...dirigidas a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social. Pregunta en primer lugar la diputada doña Concepción Gutiérrez del Castillo del Grupo Socialista. Sí, señor presidente, señora Báñez, desempleados mayores de 55 años están recibiendo la resolución del Servicio Público de Empleo con finalización del subsidio cuando cumplen los 61. Usted sabe que la inmensa mayoría no podrá jubilarse hasta cumplir los 63 o los 65. ¿Qué ocurre entonces con esos dos o cuatro años de subsidio al que tienen derecho hasta su jubilación y parece que ustedes no reconocen? Esta decisión de su departamento está generando una gran inseguridad personal y jurídica entre las personas desempleadas de más de 55 años. Usted sabe las especiales dificultades que tienen estos trabajadores para encontrar empleo. Sin embargo, lejos de desarrollar la estrategia de empleo para ellos, las medidas que viene adoptando se concretan en mayor dificultad de acceso al empleo, a las prestaciones y a una jubilación digna. Le recuerdo, señora Báñez, suprimieron las bonificaciones del mantenimiento del empleo para los trabajadores de más edad, restringieron el acceso al subsidio elevando la edad de 52 a 55, excluyeron a muchos de los beneficiarios computándoles la renta de otros miembros de su familia, redujeron las cotizaciones durante la percepción de este subsidio y, por tanto, la cuantía de su pensión. Ahora, el Servicio Público de Empleo les quita este subsidio cuando cumplan 61 años de edad, aunque el acceso a la pensión no puede o no podrá producirse, como usted sabe muy bien, hasta que cumplan 63 o 65. Por eso le pregunto, ¿va a mantener esta decisión que da por finalizado el subsidio cuando el desempleado cumple 61 años? Señora ministra, responda a los parados de larga duración de más de 55 años. Responda a los trabajadores que han cotizado durante toda su vida y ahora están en desempleo. Responda a las personas desempleadas que tienen especiales dificultades para encontrar otro empleo y que el subsidio de mayores de 55 años es el último recurso antes de la jubilación. Gracias. 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 Gracias.